Apuesta desde 3.000, registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con el juego. A todos tus sueños, preparados todos los apostadores porque el número ganador es 6, 2, 8, 3. Verifiquemos el resultado ganador, 6, 2, 8, 3, 62, 83. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores, juegue siempre, chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo. Felizate. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.